Y mucha atención con esta noticia. Cuatro sujetos fueron capturados por las autoridades y serán presentados ante jueces de control de garantías por abusar sexualmente de menores de edad en el municipio de Andalucía, donde la abuela de una niña de siete años la prostituía. La Fiscalía General de la Nación inició una jornada especial contra delitos sexuales con la captura de cuatro sujetos señalados de su presunta participación en conductas delictivas sexuales con menores de edad en la seccional Valle del Cauca. Las labores investigativas permitieron establecer que dos de los hoy capturados pagaban a la abuela por servicios sexuales con una menor. Entre tanto, el padrastro también abusaba de ella. Las capturas se llevaron a cabo durante una jornada especial contra los delitos sexuales, donde miembros del CTI de la Fiscalía de la Sejín de la Policía Nacional adelantan actividades operativas e investigativas contra sujetos indagados e investigados por este tipo de delitos. Hasta el momento se reportan las capturas de cuatro sujetos por delitos como acto sexual violento, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sí, realmente la denuncia se recibe por parte de la comunidad. Ellos informaban inicialmente que esta menor estaba siendo abusada por un padrastro y desde allí se despliegan todas las actividades de policía judicial y es ahora cuando se logra establecer aparentemente que la menor estaba siendo accedida sexualmente por cuatro personas y que la forma en como estaba siendo accedida era que su abuela la estaba ofreciendo, digamos, a estas personas. Hasta lo que el momento tenemos es que se está esclareciendo si la madre también cuando en su época de niña también fue víctima de esta misma modalidad por parte de este caso de su mamá. Un caso muy triste, la verdad, un caso lamentable y que realmente nos llama a todos a reflexionar sobre el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entre los capturados hay un docente quien actualmente se encuentra separado del cargo por sanción disciplinaria por espacio de un año por funciones de su cargo. La Fiscalía en las próximas horas presentará a los hoy indiciados ante jueces de control de garantías para llevar a cabo las audiencias preliminares correspondientes. Hay que también escuchar las versiones, recuerden que digamos que hasta que esas personas no sean vencidas en juicio se presumirá su inocencia, pero muy seguramente ellos empezarán a colaborar con la justicia y muy seguramente en el futuro se puedan generar muchas más investigaciones y se puedan dar más capturas solamente por este caso.